Yo quisiera comenzar recordando allá para los años 1990, en la época en que se inició la Constituyente en virtud de un acuerdo de paz que surgió en ese momento con algunos grupos ilegales en la historia de nuestro país, entre ellos el M-19, acuerdo que originó la organización de la Constituyente y luego la Carta Política de 1991. Carta política en donde uno de los tantos elementos que se estudiaron en ese gran cambio que hicimos de una carta abstracta, la de 1886, a una carta de normas de aplicación concreta, como fue la del 91, se estudió mucho el concepto de lo que debía ser el Ministerio Público o el nuevo Ministerio Público en nuestro país. Y eso partía de la base de que en la concepción tradicional del Estado de Derecho, en principio una de las preocupaciones iniciales consistía en diseñar y consolidar instituciones fuertes que aseguraran las prerrogativas de los gobernantes sobre los gobernados, pero que al poco tiempo nos llevó a reconocer la necesidad clarísima de que había que generar mecanismos de protección frente a los posibles ejercicios arbitrarios o ineficientes del aparato estatal. Y bajo ese criterio, en la Constituyente del 90, se trabajó y existieron muchísimos debates, que estoy segura en estos días de Congreso han sido denunciados, muchísimos debates de traer esa preocupación global de la necesidad de establecerle controles a los servidores públicos y al Estado frente a sus actuaciones arbitrarias o ineficientes, aparece la iniciativa de la reforma al Ministerio Público de nuestro país. Y ahí empieza entonces la constitución de un Ministerio Público autónomo e independiente bajo dos grandes preocupaciones que existían en esa época, ubicándonos en el año 90, teníamos claro las preocupaciones de la violencia generada en nuestro país y la necesidad de que esas violencias estaban originando violaciones a los derechos humanos y la falta de una normatividad bien estructurada sobre la garantía de los derechos humanos en esa nueva Constitución en donde el ser, la persona como tal, es la esencia de la sociedad. Y en ese esquema institucional de esa época en Colombia, aparece en la Constitución del 91 el concepto de Ministerio Público. Ministerio Público conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales, los personeros municipales y distritales. Porque la otra gran preocupación que existía en el país era también la ineficiencia y la corrupción que se presentaba en nuestros servidores públicos. Eso origina entonces que las dos grandes preocupaciones debían ser cubiertas por este ente que ya se discutía en esa época la necesidad de pronto de eliminar a la Procuraduría General de la Nación y dejar a una Defensoría Pública bajo el modelo del Ombudsman europeo. Pero que en últimas, las necesidades propias de nuestro país en ese momento y el análisis que hizo una constituyente pluralista de la época, consideró que no debía existir solo una Procuraduría General de la Nación, sino un Ministerio Público al que en vez de debilitarlo, había que fortalecerlo. Y fortalecerlo bajo esas dos grandes líneas, los problemas de corrupción en donde la tesis era y tiene que seguir siendo que los servidores públicos tienen que gozar de una ética pública mucho más fuerte que la ética de los particulares, por un lado, y por el otro lado la necesidad de la garantía de los derechos humanos que no estaba bien fortalecida. Eso originó que estos tres entes de control formaran un ente fuerte en nuestro país desde hace 30 años y la cabeza visible de ese Ministerio Público la debía liderar el Procurador General de la Nación, hoy la señora Procuradora, y tenía que trabajar de manera armónica bajo esos dos lineamientos, corrupción ética del servidor público y derechos humanos, de manera armónica y muy coordinada y solidaria con las otras dos instituciones que eran la Defensoría del Pueblo y las personerías. Y eso es lo que hoy tenemos de una manera muy clara y evidente, y es una Defensoría del Pueblo líder, líder porque así lo que hizo la Constituyente y la Constitución de la Defensa de los Derechos Humanos, lógicamente bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación, el trabajo armónico a través de su delegado de Derechos Humanos, en donde el trabajo es, como tiene que ser, cercano, afable y bajo una misma línea, y la línea de la necesidad de que la Procuraduría tuviera las garras que no iba a tener ese ente de control adicional, ese ente de vigilancia adicional, como era la Defensoría del Pueblo. Dándole además a la Defensoría otra facultad importantísima, que también la diferenciamos con lo que hace la Procuraduría, que es la de actuar como defensor público, que es el motivo de este Congreso, en los procesos judiciales y muy específicamente, y de una manera muy, muy importante, en los procesos penales. Pero la preocupación del Constituyente iba más allá. No sólo el Constituyente dio las bases para que en la Constitución existiera un ente autónomo e independiente de control, entes paralelos a los tres poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Contraloría, Procuraduría, era necesario para ese equilibrio frente a las arbitrariedades, sino que también las preocupaciones del Constituyente del 90 llevaron a que la Carta Política estableciera toda una estructura organizacional del Estado orientada hacia esa protección de la ética y de la garantía, o de lo que llamaba el libertador Simón Bolívar, el poder moral de nuestra Nación. Y entonces vemos que adicionalmente se crea en la Constitución del 91 la figura de la pérdida de investidura que se trabaja ante el Consejo de Estado para vigilar a los funcionarios de elección popular. Se establece también la figura de la posibilidad de revocatoria frente al Consejo Nacional Electoral dentro de los procesos electorales. Se crea también la inhabilitación por las decisiones de la Contraloría cuando no se paga la condena por el desfalco que hagan los funcionarios públicos del manejo y del presupuesto público. Se crea también la nulidad electoral. Se crean las investigaciones frente a funcionarios públicos específicos o servidores públicos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. E incluso podría agregar que está la figura del impeachment frente al Presidente de la República que se hace también en el Congreso. Figuras todas nuevas o por lo menos reforzadas en la Carta Política del 91 con la idea de lograr salvar esa gran preocupación del año 90 de lucha contra la corrupción independientemente de la otra preocupación de los derechos humanos. Todo para decirles que la estructura constitucional propia de nuestro país en lo que respecta a la vigilancia disciplinaria de los servidores públicos en nuestro país está orientada hacia diferentes acciones pero ninguna de ellas acciones que tenga que presentarse ante la justicia o jurisdicción ordinaria rama penal del Poder Judicial. Es decir, hay toda una estructura que tenemos que tenerla en cuenta y que generaría en caso de hacer un cambio de visión en donde el pensamiento sería que la investigación disciplinaria de funcionarios públicos, servidores públicos por incumplir sus deberes funcionales tenga que hacerse solamente hoy de acuerdo con algunas instrucciones que son imposiciones que debemos acatar por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quería hacer esa primera introducción para decirles que el Ministerio Público y dentro de ellos la Procuraduría General de la Nación como cabeza no es una institución cualquiera dentro de la estructura constitucional y democrática de nuestro país en ese estado social de derechos del que vivimos, sino que es una institución.